Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que ven mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que veas tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado de tus pies Señor, no desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Voy a adorarte Jesús Voy a brillar con tu luz ¡Acaso con tu luz! ¡Acaso con tu luz! Y ya es el sol Y ya es el sol Solo a ti, mi buen Señor Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Señor, Jesús Eres tú, mi adoración Voy a adorarte, hasta mirarte Y quedarme siempre junto a ti, mi Dios Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Entra tú donde solo tu luz puede entrar Donde nadie conoce mi fragilidad Entre todos los abismos en mi soledad A las calles secretas de mi intimidad Y que tu presencia inunde todo mi ser Que huya a los fantasmas Que reine en mí la calma Que corre en mí tu amor como un río Que llegue a los rincones Profundos de mi alma Que inunde de tu paz todo mi interior Entra tú donde nadie jamás llegará Donde los pensamientos me quieren atar Ven y llena de luz toda mi humanidad Los momentos oscuros de privacidad Y que tu presencia inunde todo mi ser Que huya a los fantasmas Que reine en mí la calma Que corre en mí tu amor como un río Que llegue a los rincones Profundos de mi alma Que inunde de tu paz todo mi interior Que inunde de tu paz todo mi interior Que enunde de tu paz todo mi interior Eres el león que siempre va conmigo Aunque eres confiado no eres predecible Aunque eres tan bueno no eres manejable Eres el león que siempre va conmigo Eres el león que siempre va conmigo Eres el león que cuida mi camino Eres el león que siempre va conmigo Para entender tu majestad Para entender tu majestad Cordero y león Jesús, Hijo de Dios Eres el león que ahuyenta el enemigo Aunque eres temible no eres intratable Y aunque tu ser para duele eres amable Y eres por amor Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán eternidad para entender tu majestad Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán eternidad para entender tu majestad Cordero y león Jesús, Hijo de Dios Que hermoso eres Puedes comerme si quieres Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán eternidad para entender tu majestad Coronero y león Jesús, Hijo de Dios Que tomarán eternidad para entender tu majestad Que baje el cielo a la tierra para cambiar Y que los desamparados puedan danzar Que mire el cielo y que los huesos vuelvan a caminar Que baje el cielo a la tierra para salvar Y que la lengua del mudo pueda cantar Que como un ciervo por las praderas puede el cojo saltar Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los beceros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los beceros Que baje el cielo a la tierra Para entender que todos necesitamos en ti creer Que perdonemos y nos amemos para tu reino ver Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los beceros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los beceros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que la creación entera salte como los beceros Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Y que su olor fragante hasta tu casa ya en el cielo Cuando brilla el sol, cuando suple el viento Quiero estar presente, quiero darte mi atención Y al anochecer, hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero despertar, ver un mundo nuevo Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Jesús, mi complemento Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana para jamás volver atrás Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, mi complemento No, 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 no A veces siento que el viento me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desvelas y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a nos la sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que mi alma necesita Eres lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis desvelas Lo que causan mis desvelas Lo que causan mis desvelas Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Eres el anhelo de mi voz Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Y yo que mi alma necesita Y yo que llena el corazón Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Cuando estoy cerca de él Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y me vuelve a mi lugar Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Y espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Yo fui el que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote Mirándote sufrir Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó Yo fui el que coronó Pensándolo más bien Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espalda mi Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí ¡Suscríbete al canal!